Vuelves a mentir, mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Sus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar Y olvidaste que un día te entregué toda mi libertad Todo el mundo cree que eres la persona que me hizo cambiar Manejaste bien todos tus recursos para hacerme mal Vuelves a mentir, mujer, no intentes demostrarme que es todo un papel Sus juegos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Conozco